El pasado sábado, la Comisión Mixta del Consejo Constitucional aprobó las modificaciones presentadas por los miembros de las bancadas de derecha. Posteriormente, el lunes, el Pleno del Consejo ratificó el informe de la Comisión con dichas modificaciones al articulado. Sin embargo, la votación generó críticas de parte de los consejeros y comisionados oficialistas. Además, ha trascendido que el Partido Comunista podría recurrir al árbitro del Consejo, argumentando que no se cumplieron uno de los 12 criterios que regulan el proceso constitucional. El lunes, la subcomisión mixta encargada de estudiar la partida presupuestaria en salud rechazó de forma unánime y con votos oficialistas la propuesta del gobierno. Se rechazó el capítulo completo de FONASA, el programa de salud mental de la subsecretaría de redes asistenciales, la inversión sectorial de salud y los capítulos sobre varios servicios de salud del país. La situación condiciona el trabajo de la ministra Aguilera, que ha sido cuestionada por diversos factores de su gestión. En tanto, el Ejecutivo tiene dos semanas para trabajar en una propuesta que sea aprobada por el Congreso. Esta semana se intensificó la polémica en torno a la decisión de Sinovac de establecerse en Colombia, desestimando la creación de un Centro de Innovación y Desarrollo, ID, en Antofagasta. El ministro Grau presentó diversos argumentos para explicar esta elección. También mencionó que la farmacéutica china había requerido subsidios y una demanda garantizada, afirmación que fue posteriormente desmentida por Sinovac. Ante estos hechos, la oposición ha anunciado una interpelación al ministro Grau debido a la fallida instalación. Por su parte, el diputado Lagomarsino, INDPR, está recabando firmas para solicitar una comisión investigadora. En el ámbito internacional, las recientes elecciones presidenciales en Argentina sorprendieron a muchos. El candidato peronista Sergio Massa superó a su contrincante libertario, Javier Miley, en la primera vuelta, lo que ha llevado a una segunda vuelta. Patricia Bullrich, ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, manifestó este miércoles su apoyo a Miley, uniéndose a la postura del expresidente Macri. Por su parte, Larreta, quien había sido derrotado por Bullrich en las PASO, declaró que no respaldará a ninguno de los dos contendientes. Emplazando. Com.cl presentan las claves de la semana. Emplazando. La clave de la semana. Emplazando. 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 Emplazando.